¡Suscríbete al canal! ¿O si fuiste testigo de alguna forma de discriminación? Tenés que saber que tenemos derechos. La Ley 114 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su artículo 19, dice que tenemos derecho a ser respetados. Y el artículo 20 garantiza el derecho a ser diferente. ¡Informate! ¡Conocelos! La Ley 114 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niños y Adolescentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,